Señora vaca, señora vaca, me doy gracias por todo lo que nos da. Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su puertín que trabaja sin cesar. Y no para decir que en su puertín que se le dice, y no para decir que siempre es como el mar. También es que no es el mar y somos para que vamos. Señora vaca, señora vaca, y no para decir que siempre es como el mar. Y no para decir que siempre es como el mar. También es que no es tan sano y un solo para que vamos. Señora vaca, señora vaca. Hola, hola a todos, ahora vamos a cantar con mis brazos. Ahora vamos a cantar. Mi cabeza se está moviendo, mi cabeza se está moviendo, mi cabeza se está moviendo. Mis brazos se están moviendo, mis brazos se están moviendo. Mis brazos se están moviendo, mis brazos se están moviendo. Mis brazos se están moviendo, mis brazos se están moviendo. Mis brazos se están moviendo, mis brazos se están moviendo. Mis brazos se están moviendo, mis brazos se están moviendo. Mis brazos se están moviendo, mis brazos se están moviendo. Mis brazos se están moviendo, mis brazos se están moviendo. ¿Quién se está moviendo? ¿Quién se está moviendo? ¿Quién se está moviendo? Cabeza, cara, hombros, pies, hombros, pies, cabeza, cara, hombros, pies Y otra vuelta entera, y otra vuelta entera, y otra vuelta entera Y otra vuelta entera, y otra vuelta entera Cabeza, cara, nariz, pies, nariz, pies, nariz, pies, cabeza, cara, nariz, pies Y una vuelta entera, y otra vuelta entera Cabeza, cara, boca, pies, boca, pies, boca, pies, cabeza, cara, boca, pies Y una vuelta entera, y otra vuelta entera Yo tengo brazos, 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 y los muevo así, así, así Yo tengo piernas, 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 y los muevo así, así, así Son extremidades de mi cuerpo Brazos, piernas, y el suelo Son extremidades de mi cuerpo Y los muevo siempre que le echo miedo La, 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 la... La, 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 la... Mi cabeza, mi cabeza, yo la muevo así, así Volviendo a los pies, las manos también Volviendo a los pies, las manos también Mis hombros, mis hombros yo los muevo Yo los muevo, yo los muevo Mis hombros, mis hombros yo los muevo Yo los muevo así, así Volviendo a los pies, las manos también Volviendo a los pies, las manos también Una mosca, una mosca, una mosca sentada en la pared. Una mosca, una mosca sentada en la pared. Con las maracas vamos a alucinar con este ritmo tan sensacional. Todos vamos al compás, no te detengas y así te divertirás. Las maracas arriba, arriba, las maracas abajo, abajo. Las maracas al frente, al frente, las maracas atrás, atrás. Las maracas arriba, arriba, las maracas arriba, arriba. Las maracas arriba, arriba, las maracas arriba, arriba, las maracas atrás, atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!